En la pista 13 en la cabecera y pendientes para operación del despegue Y estamos despegando de la pista 13 de la Guardia de Nueva York Despegue normal, llamada estándar mucho No es una expresión ¿Está en la estiración? Ok, claro El estiración ¿Signos de los comparados iguales? R1 R1 Rotación Con estas tomas nos despedimos de Nueva York. Continuando con la narrativa, estamos volando del aeropuerto de la Guardia de Nueva York con un paciente a bordo que lleva destino final Puebla, en la República Mexicana. Aterrizaremos en Raleigh Durham, en Carolina del Norte, para tomar un paciente que va a la Aurora en Guatemala. Seguiremos con la narrativa. Con la narración estamos descendiendo en aproximación a Raleigh Durham, de 1,000 a 9,000 pies. Tenemos un techo de 400 pies y esperamos formación de hierro. Aproximación, estamos descendiendo de 6,000 para 4,000 pies, próximos a entrar a CAPA y preparados con el sistema anti-hielo. Colocamos dentro de CAPA, 1,500 pies sobre el suelo. Estamos en el ILS para la pista 05 derecha de Raleigh Durham. Estamos esperando que nuestra pista aparezca por ahí para confirmar más duras de rica. Ok, pendiente, aquí está la vista. Tenemos un techo de 600 pies sobre el suelo. Tenemos 500 pies ahora. Ya nos salimos del techo. Y continuamos con la próxima pista. Pista a la vista. Damos pista a la vista. Dame 30 grados. Y más 10. Ok. Ok. Asegurado el aterrizaje, dame pulpas. Pulpas en posición más 10. Ok. Tenemos pista corta. Ok. ¿Quieres? Ok. Ok. ¿Cuál es el toque? Claro está, Ok. Ok. Ah, está, Ok. Aterrizaje, central. Bueno, este es el paciente que tomamos en el aeropuerto de La Guardia en Nueva York que estábamos moviendo para Puebla. Lo dejamos a él en Puebla y continuamos de Puebla al aeropuerto de la Aurora, Guatemala para dejar al paciente guatemalteco. Ok, estamos abordando el paciente que tiene destino final guatemala, estamos en Raleigh-Durgan, Carolina del Norte. Estamos a bordo los dos pacientes, el paciente de México y el paciente de Guatemala, y todos listos para encontrar motores y parteras. Continuando con la grabación, estamos rodando en Raleigh-Durgan para la pista 05, y pendiente para el despejo. Bueno, nos autorizaron ya a... dije bueno y el Chema me regaña. Estamos entrando a la posición cabecera 05 derecha para despegar en Raleigh-Durgan. En posición, pista 05 derecha, Raleigh-Durgan, pendiente para despegue. Turn lighting 035, Raleigh-Durgan, despegue 035, Raleigh-Durgan, despegue 035, Raleigh-Durgan. Ok, después del despegue 035, rumbo, y despegue normal y amada estándar. ¿Pues por la derecha? No. No. 035, Raleigh-Durgan, despegue normal y amada estándar. Hasta 100 grados máximo lo vamos a pasar a 770. ¡Viva! ¡Viva! No, no. No, no, no. No. ¿Y si no se más puede? No, no. No se más. 01. ¿Rotación? Ok, con ascenso positivo entre la red. Tompe. 9, 10. 2 más 30 Flaps arriba Y rumbo de 0.13 Una tela 1 Y una tela 2 7.0.23, thank you I'm the boat 7.0.22, thank you 8.0.20, thank you 1.0.20, thank you 7.0.23, thank you 10.0.23, thank you I'm the battery 2.0.20, thank you 3.0.20, thank you 12,000 km ¿Verdad? Voy a mantener dos días 320 320 con la presión número 3-2-0 saliendo de capa con 6,000 KRL y Durham y al rato salimos con más información